En los últimos vídeos que he publicado sobre televisores económicos se ha repetido muchísimo un comentario con una marca concreta y un modelo concreto, TCL serie C63. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, lo cierto es que en un vídeo anterior os dije lo siguiente. Y ahora os propongo un reto a todos vosotros. Si después de ver este vídeo sabéis de algún televisor que nos ofrezca lo mismo a un precio incluso inferior, decídmelo en comentarios. Si es verdad que TCL tiene un precio superior, pero poco más superior. Hace no mucho, este televisor, en la versión de 55 pulgadas, se ha podido comprar en diferentes tiendas por 399 euros. De todas formas, os dejaré enlace por aquí abajo con la mejor oferta disponible por si alguno de vosotros estáis interesados. Os aseguro que aquí se cumple eso de gástate un poquito más y tendrás algo mucho mejor. El TCL C635 o C639, que viene a ser lo mismo, tiene un diseño francamente bueno por su precio, marcos muy reducidos, metálico el de su parte inferior, que le da un toque muy premium, y donde encontramos la firma del sonido que lleva, Onkyo. Además de dos patas finas que no se ven para nada plásticosas y que podremos instalar más en su interior o más en su parte exterior, dependiendo de nuestras necesidades, si colocamos una barra de sonido o no, por ejemplo. Este televisor es relativamente delgado, en la media de lo que estamos viendo en televisores que no son OLED. Además, lleva un soporte VESA para colgarlo en la pared y tiene todas las entradas y salidas que podemos necesitar. Cuenta con dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0 Ethernet de hasta 100 megas, tres entradas HDMI 2.1, una de ellas compatible con ARC y EARC, por si queremos conectar una barra de sonido y demás. ¿Y estos puertos HDMI son compatibles con 120 Hz? Bueno, luego os cuento. También tiene sintonizador de TDT2, cable y satélite, salida óptica de audio, entrada AV en formato jack 3.5mm, si nos viene el adaptador, también tiene salida de audio jack 3.5mm y lector common interface. Me gusta mucho que a diferencia de otros televisores en este rango de precio, este TCL es capaz de leer desde sus puertos USB, memorias o discos en formato FAT y NTFS y reproducir archivos MKV 4K muy pesados. He probado con archivos de hasta 70 GB y lo hace sin despeinarse y con el reproductor nativo del televisor no tenemos que instalar absolutamente nada. El televisor nos viene con dos mandos a distancia, uno de ellos funciona por Bluetooth e infrarrojos, es el que más utilizo yo para usar sobre todo funciones con Google TV, tiene accesos directos a plataformas de streaming, micrófono y botón para lanzar el asistente de voz, que podremos hacerlo manteniendo pulsado el botón y hablando al micro del mando o solo diciendo OK Google frente al televisor, ya que este lleva micrófono integrado justo debajo del logotipo de TCL. Y también nos viene otro mando que es un poquito más completo en botones para funciones de televisión, TTT, satélite y demás, y aunque también tiene accesos directos a plataformas como Netflix o Prime Video, no tiene micrófono integrado. El sistema operativo de este televisor es Google TV en su versión 11 y cuenta con un buen soporte por parte de la marca, un sistema operativo que se mueve relativamente fluido si no le exigimos mucho, ya que en hardware tenemos un chip Realtec, en concreto el RTD288O, un chip de 4 núcleos Cortex-A55 hasta 1,3 GHz, acompañado de la GPU Mali-G31, 2 GB de memoria RAM, cosa que me gusta, ya que otros televisores de este precio se quedan en el 1,5 GB, y tenemos 16 GB de almacenamiento, de los cuales nos quedan libres algo más de 10 GB, cosa que también me gusta, ya que otros televisores de este precio llevan la mitad. Por supuesto, cuenta con conectividad Wi-Fi 5, que no me ha dado absolutamente ningún problema, y también tenemos conectividad Bluetooth 5.0, por si queremos conectarle unos auriculares inalámbricos, un gamepad o lo que queramos. Este conjunto de hardware-software nos da un buen rendimiento, pero no es para tirar cohetes. Para que os hagáis una idea, más de 36.600 puntos en el test AnTuTu 6, lo que está por encima en rendimiento bruto, según este test, al que nos daba, por ejemplo, el archiconocido Xiaomi Mi Box S, pero por debajo de los TV Box certificados que tenemos actualmente en el mercado, como veréis en la gráfica que os he preparado. Es suficiente para jugar juegos de Android TV, como por ejemplo Asphalt, si tenemos un gamepad, la experiencia va a ser correcta, o incluso también nos valdría para emular videoconsolas retro, pero como os digo, no destaca en potencia especialmente. Si queréis más fluidez y potencia, siempre le podréis conectar un TV Box o algo así. Para mí personalmente es suficiente para disfrutar del sistema operativo Google TV de forma correcta y de aplicaciones de streaming, ya que tenemos todas, incluida Netflix. Por eso me gusta este sistema operativo, Google TV o Android TV, porque tenemos más aplicaciones que en cualquier otro sistema operativo. Eso sí, este televisor, al igual que prácticamente todos los televisores con Android TV o Google TV, es bastante lentillo a la hora de hacer zapping cuando visualizamos canales de la TDT o satélite. Me gusta mucho que lleva aplicación nativa para optimizar el sistema, borrar archivos, basura y cerrar aplicaciones para liberar memoria RAM, recomendable usarla cuando lo notamos algo lento. ¿Y qué os puedo decir en cuanto a calidad de sonido y de imagen y de su validez para utilizarlo con consolas de última generación? Bueno, pues empezando por el sonido me ha parecido muy bueno. Creo que está a la altura de algunos gama media, gama medio alta, de verdad. Nada que ver con mis televisores Xiaomi y con otros tantos que he probado en esta horquilla de precio. 20 vatios de potencia con altavoces de rango completo que nos ofrecen un sonido con bastante cuerpo, bastante claro y que además es compatible con Dolby Atmos. Obviamente no tenemos que olvidar que estamos ante unos altavoces integrados de un televisor. Si queremos mejorar sustancialmente este sonido, siempre le podemos conectar una barra de sonido. En mi opinión, creo que se nota que ha intervenido la marca Onkyo, una marca especializada en sonido. Y en calidad de imagen, pues bastante bien también por lo que estamos pagando por él. Cuenta con un panel VA con negros más puros que en el típico panel IPS que tiene por ejemplo mi televisor Xiaomi. Con resolución 4K, tiene un buen nivel de luminosidad con sistema Direct LED y es compatible con HDR10 y Dolby Vision. Además tiene bastantes ajustes de imagen que podremos toquetear para dejarla a nuestro gusto. Y yo personalmente no he tenido problemas de fuga de luz, aunque obviamente al ser un panel VA los ángulos de visión son justitos. Si vemos al televisor de lado, veremos colores un poquito más lavados. Y esto es un handicap que tienen todos los paneles VA, pero yo los prefiero a los paneles IPS. Para resumiros, la calidad de sonido me parece que está por encima de su precio y la calidad de imagen sencillamente me parece que está bien por su precio. Para que os hagáis una idea un poquito sobre mi experiencia, mi televisor principal es un televisor OLED que en su día costó más de 1500€ y que no puedo utilizar con el sistema operativo del propio televisor porque me parece infumable. Así que lo estoy utilizando con mi Nvidia Shield TV, pero porque es la única manera de utilizarlo de una forma cómoda, al menos para mí. Por lo que en resumen, os puedo asegurar que este TCL por 400€ es un auténtico chollo y no necesito conectar un TV Box ni nada para el uso que le damos en la guardilla, que es bastante, casi más que el del salón. Lo usamos con la Playstation 5, lo usamos con la Nintendo Switch y por supuesto para consumir contenido en las principales plataformas de streaming. Es más, un amigo mío me pidió recomendación para un asiento con volante que se ha montado para la Playstation 5 y demás y le dije que se comprara este, así que se ha puesto el mismo TCL pero un poquito más pequeño y está encantadísimo. Eso sí, un punto en el que hay mucha confusión en este televisor es de si soporta 4K a 120 FPS para poderle sacar el máximo rendimiento con las consolas de última generación. Y la respuesta es un rotundo no, pero hay un pero que ahora os voy a contar, os explico. Sí es cierto que lleva puertos HDMI 2.1 como indica el fabricante en su web, pero hace falta algo más aparte de esto para poder sacar imagen en 4K a 120 FPS. Y como nos dice el fabricante nuevamente en su web, este televisor se queda en 4K a 60 Hz. El pero es que sí soporta los 120 Hz si ponemos una resolución de 1440p. Además cuenta con un panel de ajustes específicos para juegos donde podremos reducir latencia, ajustar el HDR para los juegos y demás. Es decir, optimiza el televisor para una consola de última generación. Además al llevar HDMI 2.1 pues tenemos más ancho de banda y menos latencia que con generaciones anteriores, por lo que es ideal para quien busca un televisor económico para su consola. Pues finalmente este es el televisor que se queda en mi casa porque me ha convencido totalmente por su precio y sobre todo para el uso que yo voy a darle, consolas, consumo de contenido de plataformas y poquito más. Creo que no puedo hacer otra cosa que recomendarlo, eso sí, teniendo en cuenta cuáles son sus limitaciones y cuál es su precio. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo diciéndome por aquí abajo en comentarios si creéis que existe un televisor más calidad-precio que este y cuál es. Es una cosa que me interesa mucho, así que os estaré leyendo y contestando. Espero que este vídeo os haya gustado, si es así me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.